hola amigos amigas buenos días como están este bienvenido a un nuevo vídeo no se dejan de suscribirse hoy día voy a preparar sopa de chocho que estás haciendo ma estoy cogiendo caña para regalar el niño vamos a regalar a ver si les gusta a ver si comen vamos a coger ya cebolla ya ahora te tocó a ti jalar unas cuantas para el adrezo de la cebolla más ajá para hacer sopita eso nomás será no hay racu así nomás le jalar ya vamos sin raíz a salir hola hola amigos espero que estén bien otro vídeo nos encontramos hoy día vamos a hacer sopa de chocho acá de la zona mi mamá que se acostumbra a vender chocho también hacemos sopa de chocho para las que no conocen es un rico potaje que vamos a comer como si fuera sopa de crema de alberja que acá ya está la papa así ya se cocinó ya lo vamos a sacar ya que está la olla para la sopa le vamos a acompañar con tallarín mami que estás haciendo este voy a estar echando ya para tallarín vamos a hacer segundo de tallarín sopa de chocho vamos acompañar con tallarín nuestra sopa no ajá está hirviendo ya y ya le echaste sal ahorita voy a echar todavía no he hecho recién estoy echando el tallerín echa el sal también sí sí ahorita oh me salpicó tu tallerín ya con este mejor una vez voy a echar para que no te olvides ajá de verdad se olvido también el tallerín ahí está este chochón vamos a lavar para la sopita este chocho claro que ya está cocinado no esto lo vamos a licuar bien licuado estoy comiendo ahorita y está bien rico esto es el verdadero chocho serrano con colorcitos ahora vamos a hacer el adrezo para sopa de chocho está la cebolla su salsita mami que no te vayas a olvidar si si de un rasito que te vayas a olvidar su ajo o no entra ajos no no ajos no esta salsita agua caliente no ma ya estás echando mami si si ya va hirviendo nomas ya agua hirvita nomas ya una vez ya vamos a echar el chocho nomas ya cuando está hirviendo se ha hecho el chocho ajá cuando está hirviendo pues ahí está para su adrezo del tallarín puro zanahoria licuado ya y aquí está el chocho licuado ¿qué estás echando ya mami? chocho para sopa ahí está ajá ahí está ahora una vez que hierve esto vamos a echar este huevo nomas ya y listo a comer a comer a tomar este con papa allá ya vamos a echar un huevo y ya está allá a ver a ver qué tal quedó mira eh asomar acompañado con papas así nomas parece la aguita de verdad no la aguita de crema sopa de crema ajá así igualito así un poquito de origano y esto rico 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 ajá va a salir rico rico pues este es bien no te pido la sopa de hecho un chocho y la otra olla para qué es mami eso está con agua caliente así pero para cualquier cosita ajá para cualquier cosa que necesitamos ahorita vamos a hacer ya adrezo para tallarilla para el segundo listo a ver a ver alzalo ahí está asomar se ve riquísimo sí pues está rico también para que ya estás haciendo más para tallarilla para el segundo día chis 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 ajá ahora ya falta zanahoria no matía para chis chis y color natural color natural ajá todo lo natural vamos a cocinar a ver con qué vamos a hacer eso mami con portola vamos a hacer con portola no ajá con eso ahí está vamos a hacer con dos portolas portolas vamos a comer porque somos hoy día mismo mi papá también está haciendo trabajar con peón mi mamá también está haciendo lavar otra vez su ropa con una señora así es que somos bastante por eso vamos a hacer con dos portolas somos varios por hoy día somos varios por hoy día somos varios por hoy día ahí está ya está ya está ahí está ya está ya vamos a echarlo ya lo pude abrir que había quedado todavía ya está ya está este día lo vamos a zampuar ya el tallarín tallarín ahí ahí está mueve tallarín mueve la cintura ahí está ya ya ahora sí está ya ahora falta almorzar vamos a almorzar vamos a almorzar nomás ya ya está listo ya mami está sirviendo ya no sí vamos a almorzar ya ahora están los huevitos ah su madre parece sopa de semola todavía mami está re li 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 ah se ve con su papita se ha hecho orígano también en esta sopa muy bien ya está y va a hallar tu tachuma la mamá el tallarín rin rin no má jejejeje rin rin nos vamos a ir rin rin se va a irse a otro lado natural está yuras yuras no má porque es natural solo zanahoria blanco blanco no más está sí fue pero estaba rico rico Sí, ya. Ya, mamita, vamos a almorzar, ¿no? Ajá. Para los peones, ya lo mandamos, ya nosotros nomás ya. Y Rus no llega todavía. Primer nos vas a comer. Ya le mandamos, pues ya. Ya estarán comiendo ellos también. Rus recién llegará, no vamos a esperar, Rus. Nosotros nomás ya. Ajá. Vamos a comer con papa. Con papa. Ajá. Y ahí está. Acompañado papita y la sopita. Bien rico ha salido. A ver, a ver, prueba. A su madre. Inicioso está. Con cancha, pero con cancha también pueden comer. Los que tienen amigos pueden hacerlo. Los que conocen el chocho, ¿no? Lo pueden variar en vez de fideos, fideos o semol, esas cosas. Esta sopita de chocho pueden variarlo. Pero es delicioso. Delicioso y rico. Con huevito. Con papita. Rico, rico, rico. Está muy delicioso. Las ganas de tomar, tomar. Tomar y tomar y tomar. Sí, voy a ya tomar, tomar. Y la papita que está rico. Y el... Sopita también, pues. Y el tallarín. Sí, la sopita está rica. El tallarín, el tallarín. Una delicia. Ya ha salido muy rico su adrezo a mi mamá. Todo está muy rico, mami. Sí, pero yo prefiero más la sopa. Quiero comer y comer, comer, ven. Sí, me gusta bastante la sopa. Está rico, pues, ¿no? Está delicioso. Tú ya nomás te vas a quedar tu sopa. Mi mamá ya se lo está acabando, ¿ya? Ya terminé porque me ha gustado bastante. Está acabando ya. Ya, pues, amigo, muchas gracias por seguirle a mi mamita, por inscribirse. Sigan suscribiéndose, siguen comentando, sigan viéndola. Ya, este, ya otro video será otros potajes, otros platos. Los costumbres de nuestra tierra, de nuestro lindo Perú. Muchas gracias, muy agradecido. Amigos, amigas. Saludos, fuertes abrazos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao. Chao, chao. Abrazos, cuídense.